Y en todo el recorrido en este tianguis turístico teníamos que llegar a Puebla y nada más y nada menos que con la secretaria Marta Ornelas, la secretaria de turismo de Puebla, le tocó a los vecinos secretarias ser anfitriones del tianguis turístico, pero a pesar de que están cerca Puebla y Ciudad de México, hay grandes diferencias turísticamente hablando, ¿cómo está primero que nada? Sí, muy bien, muchas gracias, contentísima por todo lo que se está dando en el tianguis turístico, oye, de verdad se vive un ambiente de fiesta en la familia turística, están de verdad muchísima gente, muchos turoperadores, pero sobre todo en Puebla, nunca habíamos tenido de verdad tantas citas, traíamos programadas 700, pero yo creo que lo vamos a superar el número, venimos con el doble de stand y venimos ahora con artesanos, allá tenemos un artesano con su telar, tenemos a los productores de mezcal del otro lado, el mole, esto que me preguntabas que qué. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Papel a mate de San Pablito en Pahuatlán, es impresionante, es una técnica legendaria y bueno, pues esto es lo que hacen nuestros artesanos, por favor vayan a Puebla, si me permites ahora lo que nosotros traemos y lo que estamos promocionando, es el tema de inclusión, de inclusión con los artesanos, inclusión con las cocineras tradicionales, ahora el turismo en Puebla se centra en la persona, tiene un rostro más humano, ayer hay que agradecer a Sectur Federal, nos entregaron un reconocimiento como el estado más incluyente en el tema de turismo, ganamos este premio, lo ganó la Concordia, es un, que traen un tema de turismo inclusivo impresionante, o sea, tenemos todo en Puebla, todo. Hay de todo en Puebla, una gastronomía que de verdad por experiencia, único, el mole, ustedes pensarán que es Puebla, ahí está el mole, de verdad. Yo le quiero preguntar a la gente que ve Turística TV, qué mejor que usted que nos diga y nos recomiende uno o dos destinos favoritos, no la quiero comprometer, ¿verdad? Pero favoritos y un platillo que usted diga, es que este me encanta. A ver, sí, el platillo lo tengo clarísimo, el chile nogada. El chile nogada. El chile nogada para mí, aparte, es mi platillo favorito, de verdad. Y no te puedo decir un destino porque tenemos tantos destinos en Puebla, a ver, tenemos 10 pueblos mágicos, somos el estado que más pueblos mágicos tenemos. Tenemos a la mejor villa turística del mundo, que es Cuetzalán, que nos entregaron un reconocimiento por la Organización Mundial de Turismo el año pasado en Madrid. Tenemos la mejor villa turística, que es un pueblo mágico, pero también tenemos 31 municipios con vocación turística, que tienen infraestructura, restaurantes, hoteles, o sea, paisajes. No, es que en Puebla lo tenemos todo. Yo cuando me recomendaron Puebla, secretaria, me dijeron las iglesias. Y quedé maravillado, es algo único que se ve en Puebla también. Sí, a ver, tenemos un montón de iglesias, pero también, mira, por ejemplo, esas iglesias casi todas están en Cholula, ¿no? Exacto. Y decirte, Cholula tiene la pirámide más grande, la base más grande de todo el mundo. Es increíble lo que se vive en Cholula. Y decirte, la plataforma Booking, este año, según sus predicciones, el lugar más visitado, claro, en proporción, más visitado de México, va a ser Las Cholulas. Entonces, bueno, además en Cholula se vive un ambiente padrísimo. Está el tour cervecero, las callejoneadas con las mujigangas, o sea, tiene vida nocturna. O sea, es que de verdad, yo los invito a que vayan a Puebla. También tenemos dentro de nuestros 10 pueblos mágicos, muy cerca de Puebla, están Las Cholulas y está Atlisco, que es un pueblo mágico que cada año monta en muertos unas cosas preciosas. Tenemos la luciérnaga de Tlatlauquitepec. O sea, para todo el año hay productos, porque ves que hay meses, pues que no... Pero en Puebla todo el año hay algo que hacer. Buenísimo. Pues ya por último, secretaria, invitar a la gente a que conozca Puebla a través de Turística TV. Vayan a Puebla, conozcan Puebla. Y si ya lo conozcan, ya si ya lo conocen, vayan, los estamos esperando. Tenemos todo, hemos estado capacitando a todo el Estado para que puedan recibir al turista. Gracias, secretaria. Gracias, gracias.